Nosotros por ahí vamos y ya vamos a regresarse en un ratito No, tampoco, porque es para allá y para dónde es para allá Ay, ay, es que mire, pues Laura, vio, ¿qué le dije? Es que mejor, miramos, ay, pero yo con este balo y cebolla Bueno, el viejito despertó ¿Qué me miren? ¿Qué delicado el patrón? Los dos diciendo que es sordo Sí, pero nosotros no vamos a hacer nada malo, nosotros lo vamos a divertirlos un ratito Es que mire, es que, disculpe, yo te lo voy a decir, aquí es que no es mi camino Ah, es calle, es calle No, pero es calle de cinco potrejos aquí Por eso, pero usted no se enoje demasiado también, qué barbaridad, hombre Y por favor les pido que regresen de aquí va Todo dulceroso, por eso está todo dulceroso, hombre Porque es solo de bravo, hombre Pues es que yo aquí le tengo y ahí Por eso es solo de una costilla Y usted es que anda yendo por aquí, hombre, ni hubiera estado por aquí Ay, durmiéndose, durmiéndose ¿Y el patrón qué le dice? Ay, que soy aquí, que soy allá Tampoco andaba viendo ahí, pero entonces no lo habrán visto ustedes ahí Con el patrón es todo Pero a nosotros nada Pero con vacío, carne No, ahí por favor regresen de vuelta, porque el patrón es delicado y entonces no quiero ver aquí ya Vámonos, Laura, vente Dejo la esquina que buscan para allá Dejeitos ya los amarguen por el rato Regresen ¡Qué rabia! Vamos Vámonos, Laura Hay como que van chichicubas, vienen ahí Y aquí es que no miren que es delicado Y aquí el patrón me dice que cuide aquí y ahí venía Que es una poza Poza, ¿no? Y aquí solo en el detalle, aquí está la poza Demasiado también Ellas se enojan con uno, como que miran que uno hay que recibir órdenes del patrón ¿Qué para mí, mira? ¿Qué para mí, mira? ¿Qué para mí? Están misionadas, aquí, si quieren ver O sea, vamos Ahí va a ver, nuestro pezito Ahí va Ahí va Ahí va Sí Sí No, vamos a la señora Vamos Bueno Ah, es más grande La gran caminada que fuimos a dar Pero nos divertimos A ver, no, 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 a ver Aquí vamos así Y así Pero Si nos queda bien, estas caminadas Está lindo, ¿no? Mira, qué bonito, qué bonito estar disfrutando de esta altura. Mira, ya se oculta el sol. Mira, mira, mira. Se oculta, pero esta montaña. Mira, con este, digan, bueno, pero ya lo sé. Igual tuviera el solito. Ah, ¿así? Ajá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bonito! Este es lo bonito, ¿no? Sí, sí. Disfrutando desde el paisano. ¡Qué bonito! Mira, este es mío. ¿Qué? Algún día vamos a irme, ¿no? Algún día, si usted me va a llevar, va? Sí, yo algún día me voy a esforzar para llevar. Algún día, ¿no? Sí. Ya tú y yo bañándonos allá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! Sí, sí. Sí, ya no lo voy a llevar. ¿Y por qué no se acercan a ti? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Por eso, a requemarnos, un poco. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ajá, mis ganas así, mi amor, ay, que usted siente de vainita! y hay un estresco a los libres nada de contaminado con las personas que no nos quieren y verá aquí puede chistar no se potra, no se potra si, no se potra que bebé que bebé vaya ojo querés alguna? quiero darme me corta no me dice que vas cansada si pero si mi amor no me dice que vas cansada es muy cansada porque quiero comer si querés yo la corto rápido si usted alcance papá yo voy a correr para alcanzar en medio enrique 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 ¡Ay no! Tan feliz que ven y miren con lo que me voy a encontrar ¿Y cómo mi amor? No me diga mi amor carmelo, por favor se lo voy a pedir de gran favor Si de verdad es suficiente hombre y tiene los pantalones bien puestos, no me diga mi amor por favor ¿Y por qué? Porque la única persona que puede decir mi amor es Darby, no usted vea que me siento Recuerde que anda partiendo aquí donde más me vas a encontrar las veces que sea Evítese también los rincones como le gusta andar charralando a usted Pero a mi déjeme vivir mi vida Déjeme vivir mi vida feliz con el hombre que amo Todavía la pregunto ¿Le voy a hacer otra pregunta? ¿Y a dónde tiene la casa? Por ahí la tengo carmelo, por ahí la tengo Qué bien bebé O sea no me hace salir Y miren mi amor y aquí me está encontrando así mi amor Qué desagradable La verdad es que es lo más desagradable que me ha pasado en la vida En el día de todo, a las tardes no lo encontré a usted ¿Cómo? Siempre Ay no Entonces quiero decir que eres feliz con él Yo sí soy la mujer más feliz del mundo Qué bien bebé La felicidad que ningún hombre me pudo ofertar Oye, la felicidad que tiene ese lugar era así, verdad? La sentí mal con las casas que le ha hecho Es que no, yo no me abasto de lo material Sino que lo que es él, un hombre de a de veras Un hombre No me diga mi amor, carmelo La verdad es que... Y como le obliga a ti es bonita, a lo último Sí, pero no es para que diga mi amor Mi amor se le dice a las personas que no quieren Por lo menos darme mi amor Ahí se puede decir yo darme mi amor Ay, pero ni me recuerda esa... Ay no, carmelo, ni me recuerda ese malo momento Que viera que... Y mire Está bonito que venía feliz Yo ahí disfrutando la vida Y que usted me recuerde a un mamá Un momento Feliz 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 Yo quisiera que usted no llegue a entender, carmelo Que usted ya no va a tener felicidad conmigo Yo ya soy una mujer casada Y amo a dar Mire, mire mi amor Usted dice que tiene casa Sí, estamos haciendo casa y qué pues Y qué tiene eso pues Oigan, pero lo conocí Yo no sé la cosa que están haciendo Si será buena casa No sé Y eso a usted no le interesa Y yo... Mejor casa Yo no sé si logramos haces mejor que a la villano Es que yo podrei ser feliz donde sea Cármelo Si debajo de un palo Yo voy con Dalp Pero yo voy a ser feliz No necesito noticias No mi amor Nunca vas ser feliz Que así puedes decirme Felicidades Cuando yo me vi en usted decía gardener La mujer más feliz Es la mujer más infeliz del mundo Casas con hombres descarados Como una mujer descarada No tenia nada que comer no tenia donde dormir, no tenia y que vida mas agradable para mantenerla como me mantuvo, le agradezco me mantuvo con hambre toda una semana pero mire a donde estoy a donde esta hostigando siempre amargándole la vida a las personas que si somos felices y sabe por que lo que sigue mi amor así porque mire usted hay algo que siente por dentro y mire a donde lo hemos tenido a juntar en los mismos terrenos ay yo siento algo por dentro mire carmelo usted fíjese por su vida no se fíjese, como va a saber usted lo que yo siento si yo la persona que amo es darme y la voy a amar siempre pero recuerde porque hay amor porque mire si en los mismos terrenos andamos y eso que tiene? pueden pasar cientos de personas en el terreno y que tiene que hacer? algún día salve la voy a encontrar ay carmelo si eso pueden pasar cien personas pero por eso va a amar a las cien personas, no es tan ignorante no mi amor como sabe que yo la he querido mucho y la pico amando porque yo se que yo no puedo decir lo mismo pero yo se que usted hace días no le voy a sentir ni mañana, algún día lo único que puedo sentir por usted es vergüenza carmelo que la gente me vaya a ver con usted que fue que me dio una mala vida pero recuerde que aquí no estamos juntando vamos a decir que a diario podemos juntarlo a diario va a estar amargando la vida no me encanta ya termina mujer infeliz carmelo hola ya que andas haciendo? aquí para la poza voy ah que bueno que pasa tío? este hombre no deja de amargarme la vida voy encontrando ya dos veces solo para amargarme la vida y eso por que carmelo? se ve que es un hombre pero un hombre nos estamos encontrando y yo aquí trabajo pero puede pasar ahí con la cara agachada sin abrir la boca que tiene pero recuerde que aquí ella dice que por ahí vive estamos hablando de los mismos terrenos de eso no tiene nada que ver carmelo porque usted me anda molestando mucho imagínese lo llega a darwin aquí que me voy a decir porque yo aquí trabajo pero eso carmelo pero usted pase y no me dirija ni la palabra pero lo que puede hacer es evitarla no dirigir la palabra si no uno cuando ya esta casado y es feliz hay que complacerle a la mujer es lo que ella pide porque si no se mojan con un cinta detalle ay que bien estaba pidiendo una canción que quiero cantarla pero no se si me va a gustar no se demasiada romántica ella es para mí que más puedo pedirle a Dios a la Tset vale no yo no pero yo por ella hago lo que sea ¡Ahhh! ¡Ostras no me caigo! ¡Esta es tan buena tu huella de vida! ¡Esta huella es bastante buena! Me da la nota, a mi hijo Me activa a mi esposa, a mi hija no le gusta, a mi hijo Bueno cuando se enoja, a mi hijo ¡Ay! Me dijo que te la río, a mi hijo ¡No te vamos a dar para ella, me dijo! ¡Uy! ¡Tengo un poco! ¡Ahhh! 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 ¿Qué le pasa? Yo nunca me quiso! ¡La quiero mucho! ¡Carmelo! ¿Cómo me quieres? ¡Si me puso tantas mujeres! ¡Pero si la quieres! ¡Además de ella! ¡Yo ya soy una mujer! ¡Porque ella es feliz! Si yo quiero a una persona, yo lo que quiero es lo mejor para él! ¡Ay, pero sí! ¡Ya ves que ella está bien! ¡Carmelo! ¡Pero yo quiero lo mejor para él! ¡Vaya, entonces déjeme vivir en paz, Carmelo! ¡Con el hombre que amo! ¡Porque yo! ¡Como usted no funcionaron las cosas! ¡Pero puede ser! ¡Es que no! Recuerden que también con él que está no puede... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Volver a regresar con Darwin por algo tiene que ser! ¡Como amo a Darwin! ¡Yo nunca me dejé estar tan feliz como estoy con Darwin! ¡Cuando hay amor! ¡Es que este hombre piensa por mí! ¡El amor no es ciego! ¡Usted piense por usted! ¡No piense por mí! ¡No, pero igual! ¡Y él no va a querer a usted ya! ¡Usted crea de mí que es ciego el amor! ¡Pero cuando usted la tuvo no supo valorar ese amor! ¡Así que ya no hay buenas tardes! ¡Ay sí! ¡Ya sigue creando! ¡Y aquí lo estamos encontrando en cada momento! ¿Y eso? ¿Que uno se encuentre? ¡Qué le pasa pues! ¡Ay ya! ¡Suélteme! ¡No me toques! ¡Déjela! Es más abusivo que se ha hecho! ¡Es lo mejor! Sin vergüenza hay un tránsito aquí ¡O sea! ¡Más caerla! ¡Más caerla! ¡Más caerla! ¡Yo no sé por qué! ¡Y así es! ¡Ay! ¡Pero igual esperamos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Venir a mí! ¿Qué le pasa? ¿Es más para el corazón? Es que escuché muchas discusiones Discusiones Sí ¿Qué sucede? ¿Con Olga estaba peleando yo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Con Olga estaba peleando yo? ¿Por qué estaba peleando con Olga? Imagínese que ahora son y Olga dice que va a estar una poza ¿No ve que hasta el sol se está ocultando? ¿No le parece raro? Ir para una poza iba yo ¿Y usted cree que sola va a ir a esta hora a la Olga? ¿Qué va a hacer con Olga? ¿A bañar? A ver si por lo menos es con Evern ¿Y eso que tiene de mano? ¡Ay! Entonces no son iguales de irse a ver con un hombre sola en una poza en un río peligrosísimo Por eso la estaba regañando ¡Ah! De sinvergüenza! ¡Ah! De sinvergüenza estamos hablando ¿Quieres que le digas hermano? ¿Realmente con quien estaba peleando ella? ¡Con ella! ¿Quieres que le digas? ¡Por eso! ¿Quieres que le digas? ¡No! ¡No! ¡No era conmigo! ¡No! ¡Con aquel pájaro entonces! ¡Venga! ¡Ahí la estaba regañando porque va a tratar de a veces! ¡Cuidado! ¡No! ¡No le desobedecas a su mamá! ¡Está fuera! ¡A ver si con esto! ¡A ver! ¿Y mi madre por cierto? ¿Porque venía tan sola? ¿Porque no venía sola? ¡Ah! ¡Porque yo la mandé sola! ¿Porque no lo esperó? Es que me dijo que venía cansada pero yo la mandé por la casa ¡Sí! ¡Bien cansada! ¡Mmm! ¡Y bien estresada! ¿Quedó por cierto? ¿Por este pleito? ¿Con usted? ¡No! ¡Con ella! ¿Y con quien? ¡Con ella! ¡No amor! ¡Con ella! Es que la Olga siempre es diseñosa ¡Con ella! ¡Sí! ¡Usted es diseñosa! Porque va para la poza y yo le digo que no vayas porque ya es noche y que nos regresemos ¡Yo quiero oír! Porque en eso mamá va a estar discutiendo ¿Cómo? Ya no vayas porque igual es como dice usted ¡No! Es que ella se enoja porque ya no son horas que yo estoy viviendo con gran sinvergüenza ¡No! Se van a ir a hacer unas posas a la casa ¿Entonces la voy para los casos? ¡Sí! ¡Ya no se viene a ver con nieve! ¡No se viene a la poza! ¡Y sigue con lo mismo! ¡Es grande sinvergüenza! ¡Ya deja de estar diciéndome así a él y a mí porque él no está ni aquí en frente ¡Ay! ¿Y por qué crees que van a ver que de noche? ¡Ay! ¡No está de noche! ¡Ay! ¡No está de noche! ¡Ay! ¡Ay!